¿Dónde está el pueblo de Bolívar? ¿Dónde están las mujeres patriotas? ¿Dónde está la juventud revolucionaria? ¿Dónde está la clase obrera guerrida? Gracias pueblo de Bolívar. Hoy, 23 de abril, estamos iniciando en la tierra de los libertadores de Guayana la campaña por la libertad y la victoria del pueblo de Venezuela. Campaña Libertadora 2018. Campaña Libertadora para liberarnos de los que tratan de oprimir a un pueblo rebelde, aguerrido, brillante como es el pueblo de Venezuela. Aquí hemos venido, camaradas y hermanos. Ustedes escuchen el sonido. Levanten la mano los que no escuchan. ¿Por qué la levantan si no escuchan? Miren, yo le pido a los técnicos de sonido, con todo amor, que acomoden el sonido. Porque hemos venido a escucharnos. Hemos venido a escuchar el rugido bravío del pueblo de Bolívar. Ahora sí me escuchan. Levanten la mano los que escuchan. Levanten la mano, panita, porque vamos a ganar. Va a ganar el pueblo. Va a ganar la patria. Querida clase obrera, querida mujer, querido estudiante, empresario, comerciante, campesino, pescador. Es contigo, Bolívar. He venido a esta tierra bendita, llena de luz, a recibir la energía y la fuerza de ustedes en una campaña histórica. En una campaña que nos debe llegar a una gran victoria. Nos debe llevar a un tiempo de victoria. El 20 de mayo, con la victoria revolucionaria del candidato de la patria, Nicolás Maduro, se abre un tiempo de victoria, prosperidad y felicidad para el pueblo de Venezuela. Así debe ser. Y desde hoy debemos prepararnos para eso. En cada barrio, en cada esquina, levanten los que tienen carné de la patria a la mano. ¡Que viva el carné de la patria! Yo les doy un mensaje a todos los compatriotas que me han dado su voto de confianza en el carné de la patria. Sé que hay muchas cosas pendientes por hacer, pero no hemos dejado de navegar en medio de las aguas más turbulentas y las mayores dificultades. Y yo visualizo este tiempo futuro que se abre en este año 2018 como el tiempo de las realizaciones. Y el carné de la patria es el gran instrumento para proteger al pueblo, para avanzar en la protección del pueblo. Por eso llamo a las UBCH, las unidades de batalla, a Bolívar Chávez, a los CLP, a los CLAP, ¿dónde andan los CLAP? A los sindicatos clasistas, al Partido Socialista Unido de Venezuela, ¡Al Movimiento Somos Venezuela! ¡Al Partido Comunista de Venezuela! ¡Al PPT, a los Tupamaros! ¡Al Frente Francisco de Miranda! Yo los llamo a todos y a todas. ¡Saquen el carné para ver el carné de la patria! ¡Para ver el carné del partido! ¡Vamos a buscar todos! ¡El uno más uno! ¡El uno más uno! ¡El uno más diez! ¡Vamos a desplegar una maquinaria popular imbatible! ¡Aquí hay solo dos opciones! ¡El candidato del pueblo! ¡El candidato de la patria! ¡El candidato de la clase obrera! ¡O la oligarquía! ¡Ustedes quieren que el pueblo gobierne la patria o lo gobierne el imperio! ¡No! ¡Ustedes quieren que en Venezuela haya una democracia avanzada, moderna! ¡O que se imponga una dictadura de la oligarquía y el imperialismo! ¡No! ¡Yo les pregunto! ¡No! 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 Yo les pregunto, hoy 23 de abril, vamos a escuchar, en medio de la emoción, la pasión, el calor, el sol, tenemos elecciones el 20 de mayo, ¿verdad? Yo les pregunto a toda Venezuela que me escucha desde Bolívar, ¿cómo se elige un presidente de la república en Venezuela? ¡No! ¡No! ¿Con un golpe de estado? ¡No! ¡No! ¿Designado en la embajada gringa? ¡No! ¡No! ¿Cómo se elige el presidente de la república? ¡Con una invasión gringa! ¡No! O lo elige Ramos Alú, por su lado. ¡No! O lo elige Santos, en Bogotá. ¡No! ¿Quién elige el presidente de la república en Venezuela? ¡No! Eso es importante, que lo pensemos. Las elecciones para gobernadores fueron el año pasado. ¿Y quién eligió los gobernadores? ¡No! ¡No! Las elecciones para alcaldes fueron el año pasado. ¿Y quién eligió los alcaldes? ¡No! 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 Las elecciones para la asamblea nacional, tristemente, fueron el 2015. ¿Quién eligió la asamblea nacional? ¡No! ¿Y quién elige el presidente de la república? ¡No! Es muy importante dilucidar ese tema. En Venezuela, para elegir un presidente de la república, se tienen que convocar elecciones. Y el único que elige presidente de la república, se llama el pueblo soberano de Venezuela. ¡No! 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 Así que el 20 de mayo se está decidiendo la suerte de la paz, de la independencia y de la democracia, el de Venezuela. es lo primero que vamos a decidir y yo llamo a todo el pueblo de Venezuela de manera libre y soberana a prepararse para votar el 20 de mayo llamo a todos los que tienen su carnet de la patria a prepararse para ir a votar y llamo ¿cuántos son? ¿cuántos? y llamo en especial a ti mujer te llamo, a ti patriota, mujer chavista, mujer revolucionaria a ti hombre trabajador guerrero, a ti joven te llamo los llamo desde mi corazón de presidente obrero a prepararnos para ganar las elecciones del 20 de mayo con 10 millones de votos de patriota, de revolucionario, de chavista, de cristiano, de bolivariano 10 millones de conciencia, 10 millones de voluntades, 10 millones unidos 10 millones de un pueblo crecido como un río crecido de energía, de fuerza, de amor tenemos que prepararnos desde ya el 4x4, ¿ustedes saben que es el 4x4? tenemos que activar la maquinaria el partido socialista unido de Venezuela, alerta, atención, oído se han sacado el carnet del partido casi 6 millones de carnetizados si cada carnetizado busca un compatriota no carnetizado el 1 más 1 y van a votar juntos estaríamos llevando por lo menos 12 millones de personas a votar el 1 más 1 ¿en base a qué? al amor a la patria a la familia ¿en base a qué? al amor a la conciencia ¿en base a qué? al amor al derecho a la paz y sobre todo compañeros trabajadores que me conocen yo les digo a ustedes sobre todo con el gran triunfo del domingo 20 de mayo que desde ya desde Bolívar yo visualizo en el horizonte de las próximas semanas crecerá una fuerza una energía unas ganas de victoria que sólo el pueblo venezolano conoce en estos años de revolución vamos a un nuevo comienzo vamos a un gran cambio a una gran renovación de la revolución pero sobre todo tenemos que ir a una gran revolución económica que acabe con la guerra económica tenemos que sacarnos de encima sacudirnos la guerra económica y ustedes saben lo juro si ustedes me reeligen como presidente de la república para el periodo 2019 2025 lo juro aquí en esta tierra sagrada que vio parir la libertad de Sudamérica me comprometo con ustedes a vencer definitivamente la guerra económica y a encabezar una revolución económica con el pueblo con la clase obrera lo juro frente a ustedes va a ser mi tarea principal central así va a ser una periodista me preguntó al llegar al aeropuerto que diferencia había entre el maduro de hace 5 años y el maduro de hoy y yo le dije que el maduro de hace 5 años era un novato herido yo era un novato herido comandante Chávez me había dicho Nicolás si yo falto ahora te toca a ti me dijo ahora te toca a ti y lamentablemente el comandante se nos fue aquel 5 de marzo y yo me lancé a las calles a pedir el voto de ustedes pero de verdad que era yo un patriota un chavista un muchachón un trabajador un revolucionario pero era un novato herido en el corazón de dolor por la pérdida de nuestro comandante hoy no hoy soy un hombre de pie experimentado con la sabiduría de la batalla que ha enfrentado la oligarquía del imperialismo y con la capacidad de conducirlos a ustedes a grandes victorias económicas políticas sociales hoy soy un presidente con experiencia con amor sensibilidad preocupado por proteger a los niños y niñas y darle su educación un presidente preocupado por los hogares de la patria dentro de dos semanas llegamos a cinco millones de hogares de la patria protegidos preocupado por la salud del pueblo preocupado por la vivienda y se lo juro llegué a dos millones de viviendas la verdad vamos a llegar a cinco millones de viviendas es el plan de la patria dos mil veinticinco soy un presidente pueblo un presidente humilde un presidente que les pide a ustedes compañeros compañeras no me dejen solo no me dejen solo nunca acompáñenme a la batalla y denme el voto el veinte de mayo diez millones de votos por la victoria histórica del veinte de mayo son diez río crecido río bonito crecido multicolor multicolor del orinoco al caroní que Dios la bendiga atiéndeme a esta niña por favor por favor escalón atiéndeme a esta niña ame el favor vengan para acá los que tengan la banda por favor soy y seré esto un presidente pueblo un presidente niño un presidente niña la banda que yo tengo de presidente y que ustedes me van a ratificar les pertenece a ustedes mismos presidente pueblo mujer pueblo mujer presidenta ante ustedes me comprometo con mucho amor Bolívar he venido aquí pido las bendiciones del pueblo pido las oraciones del pueblo y desde ya les digo vamos a prepararnos vamos a prepararnos en la maquinaria que nadie se quede sin votar el veinte de mayo ustedes van a ratificar a Nicolás Maduro como presidente de la república bolivariana de Venezuela así será así será muchacha muchacha este es el símbolo que en cada barrio que en cada escuela que en cada cancha en cada fábrica ustedes multipliquen la banda presidencial porque ustedes van a ser presidentes de este país hasta el dos mil veinticinco y más vamos compatriota confío en ustedes Bolívar desde aquí empiezo una campaña que tiene un solo destino con la bendición de Dios con la bendición de nuestro señor Jesucristo y con la fuerza del pueblo vamos a la gran victoria del veinte de mayo que viva el pueblo de Bolívar que viva la clase obrera que viva el pueblo presidente rumbo el veinte de mayo hasta la victoria siempre gracias Bolívar gracias música gracias Bolívar escuchamos palabras del candidato por el frente amplio de la patria Nicolás Maduro Moros que el día de hoy ha iniciado su campaña electoral desde el estado Bolívar específicamente en el municipio San Félix de esta entidad que se encuentra al sur del país hoy vamos a escuchar un mensaje que hacía la militancia del partido socialista unido de Venezuela a conformar la gran maquinaria cuatro por cuatro de cara al próximo veinte de mayo de igual manera ratificaba una de sus propuestas para el periodo de gobierno dos mil diecinueve dos mil veinticinco es el plan de la patria el cual estará consolidado en cinco ejes ejes que están esculturados en materia de educación universitaria y gratuita para todos los venezolanos también el desarrollo de la salud de forma gratuita a través de todos los estratos sociales de la república bolivariana de Venezuela otro de los temas que anunciaba dentro de estos cinco objetivos es el económico relacionado a la nueva estructura económica de la república bolivariana de Venezuela donde destaca se va a imponer un nuevo sistema monetario y también el petro como un sistema para el desarrollo sustentable del país son las propuestas del candidato del frente amplio de la patria Nicolás San Maduro que ha dado a conocer el día de hoy desde el estado bolivar debemos recordar que la campaña electoral arrancó el día de ayer 22 de marzo en todo el territorio 22 de abril en todo el territorio nacional donde los cinco candidatos que están participando en la contienda presidencial así lo han hecho de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de procesos electorales y las reglas de juego que ha establecido el máximo ente comercial en nuestro país destacar que los candidatos presidenciales están cumpliendo con un acuerdo de garantías electorales firmado el pasado 2 de marzo en la sede del consejo nacional electoral y donde se han venido cumpliendo a cabalidad dichos puntos con esta información desde el estado bolívar retornamos nuevamente el pase a los estudios